¿Cuál es el motivo por el que no hablan? ¿Entre sí? ¿Ni un comentario? ¿Nada? Nada, porque, bueno, nosotros al servicio del helicóptero le dedicamos a la parte operativa. Operativa, nada más. Esa es una razón primero para no hablar. Para no hablar, claro. ¿La única razón o hay otras razones para no hablar? Me parece que por lo cruel de esto, por lo lamentable de esto, lo ilimitamos a no hacer comentarios. ¿Dos Juan, había vergüenza en usted? Mire, no vergüenza, porque vergüenza es decirme, me avergüenzo esto. Es como le dijera, un dolor. Dolor, porque sé que esta gente tuvo, tenía familia y, bueno, no sabía por qué estaba ocurriendo esto hecho. Que no podían haber existido, pero bueno, fueron naces. ¿Había alguna posibilidad de negarse a cumplir estas órdenes? Bueno, yo me, el caso mío fue así. ¿Posteriormente? Posteriormente, al segundo vuelo ya dije yo, esto no va más. Al segundo vuelo. Al segundo vuelo ya fue más cruel, o sea, más difícil. En este primer vuelo entonces, esta primera experiencia que usted tiene, y había escuchado los comentarios, ahora lo está viendo por primera vez, hay dos cuerpos. El hombre, un señor corpulento y una señora a la que se le ve el vestidito. Claro. Ya. ¿Usted no los destapó, no los miró, eso no se podía hacer? Eso no, nosotros no teníamos esa danza. ¿Estas personas estaban muertas? Muertas. ¿No estaban vistas? No, no estaban muertas. ¿A pesar del olor a remedio que decía usted hospital, podrían haber estado dopadas? No, estaba muerta, porque estaban inerte. O sea, el momento que yo subo, una persona se nota cuando se atreve. ¿Eran personas jóvenes, don Juan? ¿De qué edad eran estas? Como no le veo las caras, pero por la corpulencia, mayor como de 50 años, y la dama era joven, se notaba que era joven, menos de 30, por ahí. ¿Usted hoy día, a estas alturas, a siete días de los 40 años del golpe, usted sabe quiénes eran esas personas? No, miren, lo que me comentaron después, que estas personas que fui a lanzar al mar, creo que apareció, pero yo considero por los rieles, porque apareció una mujer después, me parece que yo llego a San Antonio y apareció una mujer, y la asociaron con lo que yo había dicho. Marta Ugarte es la única, la única que ha aparecido. Claro, la asociaron a Marta Ugarte. Apareció en la playa de las ballenas. Sí, y eso me lo comentaron a mí, y también me lo preguntaron los tribunales. ¿Cómo que también coincidían las fechas? Entonces, me dijeron, a lo mejor no, pero es muy probable que pueda haber sido ella, pero yo dije, bueno, ¿y qué pasó con el riel? ¿Se cayó o algo pasó? Quiero adelantar un poco a los hechos aquí, y se veía en la nota. O sea, hay muchos familiares que están desistiendo de la esperanza de volver a encontrar a sus seres vivos. ¿Debe ser así? ¿Usted cree que nunca se van a encontrar? Por las condiciones que yo sé, difícil, difícil que aparezcan tantos años ya, que imagínense que este cuerpo, cuentan algo. Los rieles se encontraron porque si un ministro guzmán, incluso me manda a buscar en una oportunidad, tenía la foto de los tribunales y todo, me dice, mira, esto fue lo que encontré, y yo sé, mi ministro, todo. Así eran los rieles, quizás. ¿Usted se atrevería a decir que nunca van a aparecer los cuerpos de estas personas? Yo no atrevería a decir que no. No atrevería a decir que por las condiciones, porque como me tocó el momento de cómo se... lo lejos del mar es al fondo, entonces es difícil. ¿Cuántos... a ver uno, esa... esa foto que estamos... ese es uno de los rieles que se... Ahí hay un botón, ese círculo que está ahí es un botón, de un cuerpo. Eso fue lo que encontró precisamente el juez guzmán. Es una prenda de vestir de uno de estos cuerpos que fueron lanzados. Está pegado, adherido completamente al riel. Ah, ya. Eso es lo que se encuentra. ¿Usted había visto la foto? Sí, sí, imagínate. Vi la foto en el tribunal, pero a mí me citó el ministro guzmán para que yo fuera a ver esto. Inclusive, puedo decir que el ministro guzmán, una excelente persona, me atendió muy bien en mis declaraciones, me dio toda la oportunidad en el mundo de estar tranquilo, porque en ese tiempo que yo declaro, estaba muy difícil. Era muy difícil esos tiempos, 2003, imagínense. Juan Molina, ¿cuántos se adentraban en el mar? Calculando unos 20 minutos un vuelo de unos 60 nubos, una cosa así. ¿20 minutos desde la costa? Desde la costa, claro. En este caso, aproximado. ¿Aproximado? ¿20 minutos aproximado? Sí, y eso es bastante, porque en vuelo, no en velocidad crucero, sino que más o menos lento, pero... Para quien no conoce los nudos, ¿cuántos kilómetros es eso? A ver, hablemos, como a 60 kilómetros, no, va a ver, 70, 80 kilómetros por hora. 70, 80 kilómetros. Más o menos. Y que es bastante. Era para que el helicóptero no se diera acá del litoral. Dígame una cosa, ¿qué pasa con los agentes que venían en esta camioneta, estos de pelo largo, vestidos de civil y que eran civiles? Sí. Dina. ¿Dónde quedaron? No, ellos parten de su camioneta y se van. Y dejan el helicóptero ahí, entonces yo llego... ¿Tienen alguna explicación, alguna orden? ¿Hay una conversación entre los agentes de la DINA y...? Esto me imagino que se hace en operaciones, con el oficio de operaciones, ¿no? Oiga, ¿sabes que traemos dos cuerpos? Pero uno como mecánico, no me dijeron. Me imagino que los pilotos siguen, ellos sabían, porque ellos llevan una pauta de vuelo, y me imagino que ellos, sí, oye, van al litoral porque lanzan dos personas al mar. Y al mecánico, no, incluso mecánicos amigos míos, tampoco sabían una vez que estaban arriba del helicóptero, salían a este tipo de operaciones. ¿Ninguna gente se subió al helicóptero, entonces? Sí. ¿En este primer vuelo? En el primer vuelo iba uno. Estaba, cuando yo subo, estaba sentado al fondo del helicóptero. Ah, ya. No, ese lo lanzó después. Él abre las puertas y los lanza al mar. Ah, no es que el piloto, los dos pilotos... No, no, nosotros no participamos en los lanzamientos. Entonces, en este primer vuelo, con estos dos cuerpos, un hombre y una mujer, un hombre mayor y esta mujer que es joven, en ese lugar de pasajeros, digamos, al fondo, está un agente. Un agente, claro. Un agente, joven, 35 años, pelo ondulado, dos mil ocho veces que tengo buena memoria, pero, por supuesto, si uno le queda en la retina, un muñecho tan... que uno va a morir con esto. ¿Usted le ve la cara a la gente de la vida? Sí, incluso me lo hicieron identificarlo, pero es difícil. Con una pequeña mirada, así, más o menos la altura, calculando, pelo crespo, moreno, largo y moreno. Un metro setenta y tanto. ¿Susó usted quemero? No, nunca supo. ¿Hacía algún esfuerzo por cubrirse el rostro del agente? No, nada, nada. ¿A cara a descubrirte?